para resguardar, cuidar y favorecer los recursos naturales renovables de este Parque Nacional. Nosotros no debíamos esperar que manden autoridades de otra parte que nos vengan a presionar a nosotros para nosotros cuidar lo que por derecho nos corresponde. Porque en cuidando nosotros los recursos naturales renovables de esta isla estamos cuidando y favoreciendo el pan de nuestros hijos para el futuro y engrandeciendo a la vez este archipiélago que necesita de la vigilancia de todos nosotros.